Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Cristian Asto Bien, el día de hoy te traigo un video más de la semana donde vamos a aprender pues a como quitar el ruido de fondo o alguna interferencia a un audio con un programa llamado Audacity Si tu de repente no tienes el programa instalado en tu computadora pues te invito a que lo instales Voy a dejar un enlace en la descripción del video ya que allí en un video enseño como descargar e instalar el programa Por otro lado invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho suscríbete y comparte con los demás ya que a ti no te cuesta nada y esto pues nos ayuda a nosotros también para seguir creando más videos Bien, rápidamente vamos a abrir el programa de Audacity, como puedas ver yo ya lo tengo aquí, esto es la interfaz del programa Voy a hacer una grabación en tiempo real a modo de ejemplo para así editarla Es decir, quitar pues el ruido de fondo que muchas veces se filtra Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera Uno, dos y tres Hola que tal, como están? Mi nombre es Cristian Asto, bienvenidos al canal Voy a detener la grabación Como puedes apreciar por este lado visualizamos como un filtro de los ruidos que muchas veces se presenta Cuando estamos haciendo una grabación Voy a reproducir esta grabación para apreciar como quedó Agarra el play Hola que tal, como están? Mi nombre es Cristian Asto, bienvenidos al canal Perfecto Para poder nosotros eliminar el ruido vamos a hacer de la siguiente manera Usaremos algunas herramientas que nos proporciona el programa de Audacity Antes de empezar a editar pues este audio lo primero que vamos a hacer es copiar Para de esa manera pues hacer una comparación al final, ok? Voy a copiarla Control más C Y me vengo por aquí para de esa manera pegar, ok? Lo que vamos a hacer es simplemente esto de aquí pues silenciarlo Y lo que vamos a trabajar es con esto de aquí, ok? Bien, lo que vamos a hacer es tomar una parte de la grabación Es decir, esta parte porque este es el sonido que muchas veces se presenta Cuando nosotros hacemos una grabación Cogemos una parte Y luego nos venimos aquí a esta opción donde dice efecto Vamos a abrir Y por este lado vamos a ver esta opción donde dice reducción de ruido Le das un clic Y si nos abre una pequeña ventana ya que aquí nos da una información Paso 1, seleccione unos segundos del ruido para que Audacity sepa que filtrar Y luego haga clic en obtener perfil de ruido Lo que tenemos que hacer es simplemente venirnos a esta opción donde dice obtener perfil del ruido Esto de aquí tienes que dejarlo así como está Pues reducción de ruido índice veleos es de 20 Sensibilidad es de 0.00 Suavizado de frecuencia en 150 Tiempo de ataque 0.15 Todo eso tiene que estar así como está Si de repente aparece un poco menos de 20 Pues ponlo en recomendables que esté en 20 En todas las configuraciones Aquí asegúrate que esté a seleccionar esta parte Y simplemente te vienes aquí y vas a darle un clic Y lo próximo es pues simplemente seleccionar todo el audio Nos venimos nuevamente a esta herramienta de efecto Y otra vez nos venimos aquí a reducción de ruido Y en esta próxima ventana lo que vamos a hacer es lo siguiente No tienes que moverlo nada Vas a darle a aceptar Como puedes apreciar ya el ruido prácticamente ya ha desaparecido El último paso es lo siguiente Una vez que ya está seleccionado todo este dato Nos venimos otra vez aquí a la herramienta de efecto Por este lado buscamos donde dice compresión Vamos a comprimir el audio Simplemente vamos a darle un clic Y se nos abre esta próxima ventana Compresor de rango dinámico De esta manera queda lo que es en la parte de umbral De menos 12 decibelios Esto tiene que estar así como está En límite inferior de ruido Igual menos 40 decibelios Esto que queda así como está Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Simplemente vamos a deseleccionar Si de repente te aparece a ti seleccionada estas opciones Deseleccionas así como está Y simplemente te vienes aquí y vas a darle a aceptar ¿Ok? Entonces de esa manera nosotros podemos quitar el ruido De lo que es de nuestro audio Bien vamos a comparar tanto el audio que acabamos de editar Y con lo que es pues el audio original Vamos a reproducir primeramente esto de aquí Me vengo a este lado Voy a darle play para de esa manera apreciar Hola que tal como está Mi nombre es Cristian Asto Bienvenidos al canal Y como puedes apreciar prácticamente este audio se ve más clara en la voz Y aparte de ello el ruido ya ha desaparecido Ahora si nosotros probamos esto de aquí Ya que esto falta editarla Simplemente vamos a ver Silenciar esto Voy a habilitar Voy a darle play para hacer una comparación Hola que tal como están Mi nombre es Cristian Asto Bienvenidos al canal Si pueden notar realmente hay una gran diferencia Ya que en esta parte pues el ruido es más visible Y aquí pues prácticamente ya no Porque acabamos de quitar o eliminar el ruido Ok Bien una vez que hayamos terminado este proyecto Lo que nos resta es simplemente ya guardar Y lo que va a hacer es tú puedes ya eliminarlo Esto de aquí porque no lo necesito Me vengo aquí Voy a darle click Y esto de aquí si voy a guardarlo Para guardar ya tú sabes Simplemente te vienes aquí donde dice archivo Y por este lado donde dice exportar Y si nos abre la carpeta de nuestra computadora Donde deseamos guardar Yo siempre lo guardo en archivo mp3 Y voy a darle un nombre por este lado Y simplemente le doy por este lado guardar Ok Yo creo que este paso es importante aplicar Para de esa manera tener un audio pues sin filtros Sin ruidos de fondo Si tú estás haciendo grabaciones de repente O algún video tutorial Pues yo creo que esto es muy importante Que tú apliques Si estás usando también Audacity Ok Entonces eso sería todo Espero que este video realmente te sea de utilidad Y si es así dale un me gusta Suscríbete al canal para más videos Y comparte con los demás Me despido Mi nombre es Cristian Asto Y te veo pues en la próxima